... Pasaron 9 minutos del mediodía, estamos en vivo en este lunes 1 de mayo a través de Canal 11 de Punta del Este. Muchas gracias a todos los televidentes que nos están saludando y enviando mensajes por este día. Les retribuimos los saludos y los deseos. Laura y Marcelo, adelante por favor. Gracias Marce, bueno, seguimos recorriendo el acto que acaba de terminar y en esa caminata nos encontramos con Gloria Fuentes, que hacía mucho no veíamos, Gloria Fuentes, ustedes saben, militante, Frente Amplio y me decía, pero ustedes están en vivo hoy, hoy me decía, sí, estamos en vivo y ahora estamos saliendo con usted en vivo. Bueno, un gusto, buenos días Marcelo a la audiencia, un saludo en el día a los trabajadores y un saludo para ti y para Laurita acá en el canal y el compañero que están trabajando en este día tan importante para los trabajadores. Acompañando, yo te veía en familia hoy, es un día que se aprovecha de los dos lados, por un lado en familia y por otro lado también a visibilizar este 1 de mayo, no sé si festejar, pero sí a visibilizar. Sí, más que nada es un día de conmemoración de los trabajadores y bueno, como tú decís, un día para aprovechar, mi familia es la única que en este momento casi trabajo soy yo, así que trabajan todos y es un día para juntarnos, para pensar y sobre todo para acompañar a los compañeros en este 1 de mayo tan complejo que estamos pasando y sobre todo en Maldonado con tanta falta de trabajo, entonces creo que es un día de reivindicación y lucha para toda la clase trabajadora. Gloria, una mujer que ha trabajado muchísimos años desde el Frente Amplio en busca de ciertos cambios, de modificar algunas cosas. Estamos a días nada más de un cambio importante como fue la reforma de la seguridad social. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, mi mirada, como tú has dicho, yo siempre fui una militante social, si bien ocupé cargos durante el gobierno del Frente Amplio y acá en Maldonado, que estoy siempre agradecida de haber sido edil por un departamento al cual yo no nací, pero adopté con todo mi cariño y de acá no me voy más, estuve en el Parlamento también. También el voto de la seguridad social es un retroceso. Lamentablemente muchos derechos que se habían adquirido se van a perder y bueno, hoy creo que es una de las luchas que tiene que dar la clase trabajadora decir que no a la reforma de seguridad social. ¿Ha estado presente en prácticamente todos los discursos? Sí, claro, porque es un tema más que candente en estos días y bueno, digo, la clase trabajadora no escapa a eso. Gloria, muchísimas gracias. Te dejo seguir disfrutando de este día que además el tiempo acompañó. Bueno, muchas gracias, Laurita. Un beso, Marcelo, para ti, que hace tiempo que no nos vemos. Y gracias por siempre acordarse de mí. Muy amables son. Un placer, Gloria. Muchísimas gracias. Gracias. Marce, nosotros, mirá, lo invito a Marce que se rime un poquito porque está terminando, te dije, ¿no? Terminó de cantar, se bajó el cantor y ahí ya se está desarmando, se está desarmando el escenario. Mucha gente que ya se empezó a retirar, ¿viste? Llevando las cosas. Bueno, este es el fin del acto del primero de mayo. Comenzamos cuando comenzábamos el móvil de la mañana del 11 contándote que recién empezaba con la parte musical, que todavía la oratoria no se había hecho presente. Bueno, y terminamos justamente con el desarme. Un acto distinto a actos de años anteriores, en el sentido de que han optado por discursos más cortitos, concretos, donde sí hablaron y participaron muchos dirigentes sindicales de aquí de Maldonado, pero como te decía, un acto corto comenzó, la concentración fue a las 9 de la mañana, el acto comenzó 10, 10 y cuarto a funcionar y bueno, como ves, ya llegando al mediodía, no tengo reloj aquí, pero ya me fijo, para decirte bien la hora exacta, 12 y cuarto del mediodía, ya prácticamente no queda nadie. Los están, siguen con sus ventas, algunos han elegido choricito al pan para el almuerzo del día de hoy, algunos también, algunas autoridades, integrantes de la Junta Departamental de Maldonado, que todavía quedan por aquí, pero en un ratito nada más, esta calle, esta Joaquín de Viana, queda habilitada y todo vuelve a la normalidad. De esta forma, nosotros cerramos el trabajo del día de hoy con el solcito que sigue acompañando, más que agradable la temperatura en este primero de mayo que nos daba un poco de chucho cuando arrancamos, porque el pronóstico no era el mejor en materia de tiempo, pero finalmente se revirtió y parece que va a estar muy, pero muy linda la jornada de hoy. Así que, Marce, nos despedimos y nos reencontramos mañana. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias a ti, a Marcelo, por el trabajo de este día en particular, en este primero de mayo, que ustedes también han estado trabajando, así que el agradecimiento por ello. Ahora, como les dijimos al comienzo del programa, que íbamos a tratar de terminar con una dosis de humor. Vamos a tratar de terminar divirtiéndonos, riéndonos. Y qué mejor que recibir la visita de una amiga de esta casa, que es una vecina de la zona, la Jané. Así nomás, la Jané. ¿Qué haces, Jané? ¿Cómo le va, don Marcelo? Yo le digo, don, porque usted es muy joven, le digo. Yo no sé qué, pero cada vez que vengo, que hace un montón que no venía, lo veo más joven, más guapo. ¿Sí, le parece? Ay, sí, que esa boca, que su mujer lo cuide. Vio que puntaleta ha crecido mucho, mucha mujer sola. Un montón. Ay, hay que tener cuidado, ¿cómo anda? Bien, bien, gracias a Dios, bárbaro. Yo le digo a mamita, lo estábamos mirando en el mayor, vio que usted es muy joven, pero nosotros tenemos televisor mayor, marca mayor, que eres el televisor blanco y negro, de lámpara. Y me dice mamita, y el pobre Marcelo está trabajando, me dice. Mirá lo que es, no haberte elegido un hombre trabajador, porque Richard... Bueno, y le digo, le voy a hacer un poco de compañía. Yo acá me vine, agarré la Velo Solé y me vine, Marcelo, por lo menos por último minuto. No, la Velo Solé. Claro, la Velo Solé. ¿Todavía anda esa Velo Solé? Sí, anda perfecto, yo la tengo última vez. No carga mucho, las últimas cuadradas las tuve que hacer caminando, porque yo vengo allá pasando vialidad, y da para llegar hasta... Sigue viviendo allá. Claro, sí, sí, sí. No me queda otra, porque yo tengo a mamita encargada, que la dejé oreando un poco al sol, ahora que salió el sol, como dijo la Laura. Sí. Porque ella cuando... pesa 35 kilos, mamá. Pero sana, ¿eh? Siempre fue una mujer flaquita, flaquita, yo no heredé eso, que el micrófono ha salido como el culo y como era eso bueno y de Giori ando usted sabe a mamita un rap y le digo a la vecina mía la Nilda la dueña del perro el shogi vio mitad salchicha mitad Doberman ¿conoce la historia de salchicha ese? ay es divino porque todo el cuerpo de Doberman todo todo y las patitas de salchicha entonces claro vive desde con la parte espada imagínese imagínese otra como la raterada peor que el Richard ahora aquí les cuento que el Richard hoy le dio por trabajar hoy hoy no trabajó 50 años en su vida que todavía no los cumplió pero los va a cumplir en algún momento los vas a cumplir si te pasa los va a cumplir ¿verdad? ¿y qué está haciendo hoy Richard? bueno vio que ahora se usa mucho la bebida artesanal alcohólica vio Don Marcelo yo le quería no le quiero decir don porque el otro día vine con otra con Laurita la que trabaja acá y me dijo no me diga doña ay me asustó porque vio que ya si el don se asocia a la persona mayor pero también es como una especie de título nobiliario Marcelo acételo usted es una personalidad pero usted lo conoce todo el mundo para bien porque vio que lo conoce todo el mundo para mal ¿sabe cuánto me gustaría ser un ilusor desconocido anónimo para ir al supermercado no tiene ni idea para ir al supermercado para salir de la puerta a mi casa claro y le preguntan todito además como si fuera la pitoniza bueno le hago este cuento lo saco de esa angustia mire escuche resulta que vio que ahora se usa mucho la bebida artesanal entonces como el Richard se pasa en el bar de Chiche prácticamente mete 8 o 9 horas ahí ese sería su trabajo él se despierta eso a las 3 de la tarde no se baña porque se baña una vez por mes a veces va a la peluquería a arreglarse el pelo porque eso sí se lo arregla va a la Chiche se va al bar con los amigos de él está todo el día en el bar este entonces bueno ahora si decidió el Richard se le ocurrió que con todas las bebidas que tiene el Chiche de hace mil años metido en un depósito un galpón que tiene atrás a ver si mezclándolas todas de forma artesanal no le salía una bebida alcohólica nueva que sería lo que lanzarían al mercado está en eso el Richard ahora sí pero el trabajo de él él es ambidiestro para mamarse yo no sé si usted sabía el trabajo de le catar cuando se le calza la mano izquierda le da con la derecha cuando se calza la derecha le da con la izquierda no tiene ningún problema él para eso no tiene problema es el trabajo está sentado en una sillita le acercan el vaso y él va a decir un poco más de yo le digo que van a matar a todo el mundo pero ellos están contentos Marcelo ¿y le pagan algo? al Chiche al Richard no soy mamá gratis nomás esa es la ganancia que tenemos es un canje es un canje yo te digo la información y me mamo a cambio es influenza ¿me entiende? Marcelo influenciar del alcohol básicamente claro ¿y qué va a hacer? acá hay que revolverse porque si no la tengo que pagar yo la cuenta del bar también ¿me entiende? carísimo ¿no? cari no una fortuna carísimo una fortuna carísima es poco escuche ¿y usted qué hace trabajando un primero mayo? ¿le pagan doble? ¿le pagan treble? ¿sabes que no lo sé? no, no sé cuándo me van no sé qué hago acá no, no, no yo sé qué es lo que le van a pagar me imagino que lo sabrá ¿pero qué hace? no, yo qué sé se paga doble no sé no es que esté acá porque me paguen doble estoy acá por una cuestión de responsabilidad ¿me entiende? no, no, no le digo una cosa usted qué hombre este tiene usted estoy ya morotonada acá en el costado porque fui a la dentista divina las muchachas divinas lo que es ir al dentista digo con lo que sale pero bueno tenemos que tener los dientes lindos yo me hago mucho ver con la Patricia del Sebastián y tengo que tener la dentadura completa porque a mi mamá mi mamá me sacó a mí yo no sé si yo esta teoría se la conté pero como siempre el público se renueva dijera la digo mitad de gran claro la cosa es así mamita me sacó a mí a los ocho años de la escuela ¿me explico? qué horrible lo quiero decir ya quisiera uno llegar allí bueno mamita cuando yo tenía ocho años fue a hablar con la maestra y le dice la llanecita sabe sumar sí, sabe retar sí, sabe escribir sí, sabe multiplicar y dividir sí, perfecto la saco porque ya le conseguí trabajo y me llevó a trabajar en una carnicería yo trabajaba contando las medias res en la sierra porque claro al ser bajita yo soy bajita por eso uso los tacos alto soy bajita ahí me muestran los tacos ahí está ahí se ve bueno entonces yo veía perfecto y no me cortaba nunca los dedos me quedaba la mesa a la altura a los ojos entonces yo cortaba las costillares grandes y ningún problema y así igual hizo con el dentista yo cuando el primer diente se me jodió fue para la dentista y dijo sáquele todo póngale todo postizo porque así nos ahorramos al dentista entonces claro yo como de los diez más o menos que ya tengo dos dientes entonces ahora empecé a ponerme implante que lo que se usa vio ¿le pusieron dientes postizas a los diez años? a los mamitas sí era muy práctica mamita es una mujer muy práctica por eso la tengo oreando ahora en el alambre en el fondo es una forma de que las cosas siempre vuelven vio el último pique de todos bueno el barrio está medio revolucionado porque ahora arrancamos yo creo que como arrancan las elecciones arrancaron a virtuditos los políticos pedieron las paredes y la gorda María Esther mi prima yo no sé si yo le he hablado de la gorda María Esther mi prima que es un sol buena como ella sola vale su peso en oro un metro noventa por un metro noventa es pura bondad le digo en la pandemia llegó al metro noventa por dos pero bajó ahora de peso vio que todos engordamos bueno y ay María Esther tiene una pared grande que la dejó ciega a propósito dice mira prima yo esta pared no le voy a poner que oscura esta casa le digo María Esther ella me dice esto la dejó ciega porque cuando vienen los políticos se las divido en 6, 10, 8 la que venga claro y con la tarasca claro y es que hay que sacarle algo porque ganan mucho vio Marcelo igual se ponen generosos como que en época electoral sueltan un billete se les afloja el bolsillo ponen aquí, acá, allá y acuyá entonces claro y cuando ven las paredes más o menos interesantes te las piden todos claro entonces yo me ofrecí para ser parte de ellos yo les pinto todo a todos los colores políticos le digo yo estoy tenemos la pared y yo soy la que pinto ya tenemos el negocio hecho te dicen las paredes no votan que tanta historia con las paredes y los muros que no van a votar las paredes pero por favor pasás por ahí ves un lindo una linda pintura bien hecha y te llama la atención y la mirá como yo estoy mirando esa belleza que tú tenés atrás mira uno mira no va a comparar una pintada política con una obra de arte no, no la comparo primero segundo yo puedo ver una pintura y voy a ir a votar a ese candidato que propone ese candidato eso es lo que me interesa a mí eso es lo que nos debe interesar eso y sabías palabra la suya el otro día estaba en una conversación en un asado yo trabajando estaba sirviendo unos chorizos picados así porque habían comprado ves esa casa de mucha plata que compra 5 chorizos por 50 personas o sea tuve que medirlo con reglas para cortar lo que rindieran ¿me entiendes? estaba ahí y uno le dice al otro no porque el ministro de no sé cuánto fulanito es tal nombró un ministro y el ministro que votamos no sabía ni lo que había votado entonces digo yo si a ese nivel esa gente cuando mete la balota no sabe imagínese la masa esta como se llama la masa no sé cuánto esa que oscilante esa que no sabe si vota para acá para allá o para los indecisos esa masa crítica masa crítica esto es un problema porque se repite cada 5 años es como que la misma canterola esto no cambia no cambia y ahora agarrense de las manos para acá le viene divino le digo al canal le viene bárbaro porque arranca a faturar porque ahora tenemos las internas tenemos las municipales y las nacionales no, no, no nos van a volver no en ese orden pero es verdad no es en ese orden vienen esas zafras pero bueno es una vez cada 5 años ahí es donde yo me afilo con usted porque usted le manda a decir le dice cualquier cosa con él yo para eso es bueno ser famoso porque usted le dice y quedan duritos como oh panzalada no le dicen ni nada quedan este como moderando ¿no? viendo los mando a la mierda oh me quedo tranquilo porque el canal que se ve acá todo el mundo lo mira y tacatacataca aguantan la toma pero usted le dice y están frescos como una lechuga como debe ser porque además yo sé que soy la voz de mucha gente exactamente que le gustaría preguntar o decir y no puede no tiene una posibilidad también hay algunos que yo pregunto y digo y después me recontrarrajan de todos lados y es lo que pasa porque la verdad o sea uno no es monedita de oro para lo que quieran todos pero así como que hay gente que dice que bien hay gente que dice que mal y bueno yo he visto más de uno muy importante quedar aquí que de manera sudada o la bota gorda porque no tienen respuesta y este o tienen y no se la quieren dar porque viene la lo que le admiro la valentía igual muchas gracias muy bien y me gusta nosotros con mamita mamita no lo escucha lo mira nomás mamita ha sido muy alborotada toda su vida y como usted es agradable a la vista en Marcelo ella se regocija con ponerme a puyare me dice ponerme a puyare bueno vieja alzada le digo yo como ella no me escucha se lo digo así ¿cómo le va a decir eso a su madre? pero mi madre no me escucha yo he sido muy buena eso cuando me agarra mal cuando el Richard viene medio mamado medio no muy mamado porque bien mamado está siempre permanentemente lo mandé varias veces para Melo porque él es de Melo y la madre me lo devolvió o sea con un sello acá que dice no se encontró remitente siempre vuelve claro pero que no tiene cédula identidad no tiene nada porque él dice que hay mucha gente que necesita trabajar que necesita estar sacando el trabajo pero ahora se viene el censo ay si estamos pensando cómo hacer con el censo ¿por qué? porque no sabemos cómo declararlo a él si como mascota ¿cómo? porque no tenemos no hay registro de su nacimiento tan siquiera ¿entiendes? y no lo registre que siga así anónimo y sí él dice que tiene un legaje impecable de no haber hecho nunca nada útil en su vida y que no quiere mancharlo con nada claro debe ser un récord capaz que le pagan por eso bueno piénsela por ahí igual si usted quiere usted tiene algún récord y quiere registrarlo le vale un ojo de la cara registrar el récord ¿es más caro registrar qué? es más caro registrarlo que dejarla por esa no porque le voy a tener que pagar yo ya no me da más los días para trabajar si después le pueden sacar jugo a ese récord vale la pena gastar la plata claro pero el tema depende de qué récord sea el qué récord de estar mamado desde hace tantos años no de ser vago de no existir de ser vago durante tanto tiempo claro de haber nacido hace 48 años casi 49 y no haber no tener solo identidad no ha trabajado nunca nunca pero nunca la vida ideas buenas tiene porque él tiene una agricultura un hombre inteligente que piensa ¿me entiende? entonces agricultura que le nace no la usa no la usa a esta altura no la voy a cambiar porque vio que ella cuando uno es viejo agarra maña vio y yo trabajo por todo el mundo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? no tengo otra qué sacrificada que ella yo le agradezco la verdad que se haya venido así que vio la tele con su mamá y dijo me voy un rato a hacerle compañía a Pujares que en realidad le vino a hacer compañía a todos los que nos están mirando la verdad le agradezco de corazón le iba a traer un poco de... tenía moguizos de poroto pero dice mamita no se cuida el hombre sí me cuido porque dije yo igual me encanta el guiso de poroto claro guiso de arroz guiso de nentejas correcto está medio como hoy refrescó dice mamá mamita cocina riquísima dice pues yo no cocino dice vamos a hacer un guiso de poroto le iba a llevar un poco a Pujares me dice ay no la mujer no va a matar que está lo más está delgadito me dijo no 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 vamos no vamos a engordarlo así que no le traje el tupper perdone se lo está comiendo le traje uno pero se lo están comiendo entre la vicky y el carlito afuera y el julio que son los que quedaron en el canal no hay más nadie no está Gustavo está Daniel no traje para todo no no somos varios que estamos acá le digo a la gorda Mariel Mariestere trae tu tupper de guiso poroto Mariestere ahí está poroto manteca poroto manteca poroto negro chorizo colorado pata de chancho porque el colmo sería que me traiga un guiso de poroto payares ¿no? ay poroto payares no sabía usted no así como pero ya no me jode no mi apellido es con y y con u esto es con a y con doble l usted usted es puyare payares es el de la vecina orilla claro Adrián payares es el argentino claro y hay poroto payares él es el dueño poroto si él es más poroto que yo claro ay venos mal porque poroto que te digan poroto disculpen a los que le dicen poroto pero ya me tira como muy mal yo a esta altura del partido yo ya no tepa las cosas eso ya le vio pero que a un hombre le digan poroto como que me asusta un poco ¿no? si es como desagradable es como desagradable pero bueno yo Barcelona nos vamos Jané nos vamos nos vamos mándale un beso grande al Richard le mando mándale un beso grande a su mamá gracias que me siga mirando que me siga halagando como no que así es como crecemos nosotros exacto los comunicadores exacto feliz día feliz día que se puede decir feliz día usted dice feliz día el primero de mayo o que dice y no se y la Patricia vio que ella sabe como es y ya le encajó porque es que se festeja cosa que la gente por lo menos para que la gente no esté feliz porque ya le encanta la gente le encanta amargarle la vida a la gente entonces que fue lo que pasó pero si me dicen feliz día yo respondo feliz día y la que te dije también porque va a ser la gente está feliz parezco el jugador de fútbol la gente está feliz porque los fines de semana se están alargando vio o sea todo a la vagancia cuanto menos laburemos mejor Uruguay la Uruguaya al palo vio Jané gracias un placer gracias por alegrarnos este rato del día como siempre un placer de estar aquí con usted muchas gracias muy gentil besos a todos tenemos que hacer una pausa a las doce y media ya volvemos chau